Y esta para los ríos de la hacienda con Palomo se llama Disculpe Usted Disculpe Usted No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy la niña de su mano Igual que hace un año que ya lo hacía conmigo Te voy a aconsejar del modo más amable Es indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor No hay de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente Y traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Te voy a aconsejar del modo más amable Que es indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor Más nunca dude de su amor No hay de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente Y traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Eso mi amigo 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 Eso mi amigo